bueno pues este es otro aposento chequen aquí qué bonito y perdón 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 la alarma nada más este es un cuartito una camita y ese es el la recámara de los valentinos de los niños qué bonito no y acá ay miren qué bonito los angelitos del ángelito de arriba luego acá el comedor y los frescos de los techos son interesantes también los candelabros si se siente con ganas así yo sí yo sí viviría aquí con usted con mucho gusto con mucho la casita sí pero siempre se parece al olímpora que me estoy acordando